Bueno, en la llamada música andina colombiana, es decir, la música que se cultiva en los departamentos centrales de Colombia, que algunos mal le llaman música colombiana, esto debería ser músicas populares andinas, colombianas, así. Existe mucha diversidad de géneros y estilos musicales. Bueno, entonces, básicamente vamos a hablar de unos géneros aplicados aquí en la guitarra. Cómo tocar un pasillo, una guabina, un torbellino, podemos hablar de un vals que ya lo hemos tocado y finalmente, pues, de un bambuco de la forma bambusco que ya está en compás de seis octavos, que es un poquito más complejo. Entonces, como estamos en clase de iniciación a la guitarra popular, hablemos ahora de un compás de tres cuartos. Ya creo que todos dominamos el vals. Entonces, el vals es... Eso ya lo conocemos. Por ejemplo, hemos tomado la obra por opero. Sí, esta. No vuelvas a decir... ¿Se acuerdan? Eso ya lo conocemos. Vamos a hablar ahora acerca de la guabina. Hay forma guabina, tres cuartos. Entonces, la recomendación es empezar la rítmicamente acá. O sea, se empieza. Un, dos, tres. Estamos en un compás de tres cuartos. Estamos... Es decir, como si estos fueran los pulsos. Entonces, hacemos... Dos negras y un par de corchea. Otra forma es... Aplicado a la guitarra, que es la clase que estamos oí. Entonces, empezamos a hacer bajos y acordes. O sea, hace... Entonces, este es un ritmo hipo de la nota guabina. Un, da, 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 da. Entonces, voy a hacer... Perdón. Un acorde. Sol mayor. Entonces, voy a tocar esto. Así. Un, chi, un, chi. Entonces, por ejemplo, yo digo... Yo me bailo en mi morir. Al con mi morir. Al con mi morir. Sencillo. Al arroyo de la samba del martabéna. Del martabéna. Bueno, estamos hablando aquí en clase. ¿Cuál sería la diferencia entre la forma vals y la forma guabina? Digamos que un vals se conforma de tres negras. Estamos en un compás de tres cuartos. Dime. Du, cha, cha. Du, cha, cha. El uno es el tiempo fuerte. O sea, el acento métrico. Es decir, en guitarra, pues ya conocemos un vals que es... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora, la guabina es muy parecida. Simplemente que en el tercer tiempo hacemos un par de corcheas. O sea... Tan, cha, ta, ta. Du, ti, ta, ta. Du, ti, ta, ta. ¿Entendido? Es como si fuera esto. Du, chi, tu, du. Du, chi, ta, ta, du. O sea, hacemos bajo acorde. O sea... Du, chi, ora, ta, ta, du. Du, chi, ta, ta, du. Du, chi, ta, ta, du. Bueno, entonces, como a nuestra queridísima alumna aquí nos gusta, le gusta una obra de la música boyacense, que lleva por título Viva la fiesta, pues vamos a explicarle a ella como es. Hay varias formas de tocarlo. Entonces, estamos diciendo que hay varias formas de tocar un torbellino andino colombiano. Yo lo puedo hacer en tres cuartos, como si fuera una guabina, o también lo puedo hacer en bambuco de compás de seis octavos, pero ya lo voy a explicar. Entonces, ya dijimos que la forma guabina puede ser esta, o sea... Ahora, ¿qué característica tiene el torbellino? Que utiliza armónicamente los claros primero, cuarto y quinto grado con séptima menor. Entonces, en este caso estamos en tonalidad de sol mayor. Entonces, vamos a hacer una forma guabina que es un torbellino, ¿sí? Andino colombiano, y sonaría algo así. Me puedo devolver otra vez a do y quedaría así. Entonces, es lo que estamos haciendo. Otra forma de tocar esto sería ya más con corchillas. Entonces, yo podría hacer... Algo así como si fuera un rasgueo del triple. Y la... Y la... La armonía cambia. Entonces, hacemos... Sol, torre... Sol, torre... Entonces... ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Aquí. Vamos a explicar... Básicamente, una forma de pasillo arduino colombiano. Estamos en compás de tres cuartos. Y un ritmo tipo sería... Ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo se recomienda hacerlo? Puede ser aquí rítmicamente... Cha, cha. Cha, cha. O... Ta, 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 ta. Entonces, estamos así. Ta, 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 ta. Puede ser escrito como si fueran dos pares de corcheas. Ta, 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 ta. Silencio de corchea. Corchea negra. Entonces, sería... Ta, 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 ta. Ahora, aplicado a la guitarra, yo lo podría hacer aquí sin acorde. Entonces, yo podría hacer... Es decir, dos bajos y dos acordes. O sea, tu, tu, cha, cha, y luego el bajo secundario. Tu, tu, cha, cha, li, ti, ta, ta, tu, tu, ta, ta. ¿Entendido? Esto es una forma de pasillo tino lento. Voy a colocar el acorde de, por ejemplo, de la minor. Miren. Cha, cha. ¿Sí? Esto es un pasillo lento, que llaman serenadero. No sé, porque hay pasillos también más rápidos. Yo lo puedo hacer. Por ejemplo. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu Gracias.